Y sin precedentes, se necesita un ejército que extienda el fuego del Evangelio, que no tema las adversidades y que se atreva a predicar. Miles de jóvenes se han enlistado, han tomado la armadura y se han dispuesto para la batalla. Pero aún faltan soldados, faltan obreros para cumplir la misión. ¿Y tú, estás dispuesto a aceptar el reto? ¿Y tú, estás dispuesto a aceptar el reto?